Y este es un tema interesante. Recibirán un bono especial del 20% sobre su salario todos los trabajadores del Seguro Social que están trabajando atendiendo casos de COVID-19. Así lo dio a conocer el director de prestaciones médicas del Instituto, Víctor Hugo Borja. Este bono será otorgado a todos los involucrados en las áreas de atención al virus y será aplicable de forma retroactiva desde el 16 de marzo y hasta que concluya la contingencia. Esto como un reconocimiento del riesgo al que están expuestos. Lo recibirán todos los trabajadores, decíamos que estén en las áreas de atención a los pacientes, no solo médicos y enfermeras, también camilleros y el resto del personal como de limpieza también que participan. También resaltaron que hasta el momento 535 trabajadores del Seguro Social han resultado positivos al síndrome. Además, nueve defunciones y 4,148 han desarrollado síntomas. Se han tenido cinco brotes de COVID en unidades médicas de Coahuila, del Estado de México, de Baja California, de Baja California Sur y de la propia capital de la República Mexicana. Le quiero repetir estos datos porque son datos importantes. Fíjese nada más, al momento 535 trabajadores del Seguro Social han resultado positivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Seguro Social, de entrada, no tuvo ni idea de qué protocolos tenía que aplicar su personal médico para poder atender los casos. Quiere decir que el Seguro Social mandó como soldado sin fusil a sus trabajadores, médicos, enfermeras, camilleros y demás personal de apoyo. Quiere decir que una de las instituciones de salud más importantes del mundo actuó de manera negligente para que haya 535 trabajadores positivos en la institución. Oiga usted, estamos hablando, se lo pongo, así, así, ligerito, del 10% de todos los que reconoce como enfermos el gobierno de este país. Si el gobierno de este país reconoce 5,014 casos. Y el Seguro Social tiene 535 trabajadores enfermos, quiere decir que el 10% de los enfermos reconocidos por este país son trabajadores de una institución que, reitero, lo digo de manera abierta y sé que no les va a gustar para nada el Seguro Social, porque no les gusta que se les toque ni con el pétalo de una rosa. Actuó de manera irresponsable y absolutamente negligente con su equipo de trabajo. Hoy salen con que, ay, les vamos a pagar un 20% adicional. Qué bueno, es lo menos. Es lo menos cuando los mandaron a combatir a este enemigo sin tener la preparación suficiente. Ni la capacitación, ni el equipamiento adecuado. 535 trabajadores, 9 muertos, 9 muertos en el Seguro Social, trabajadores del Seguro Social. No, no le estoy inventando datos. Aquí están los datos, 9 muertos. En su momento, desde que empezó la pandemia a la fecha, 4,148 trabajadores del Seguro Social han desarrollado síntomas. No se han comprobado porque no se les han hecho pruebas, porque en este país no hacemos pruebas porque fue la instrucción que dio el gobierno. 4,148 trabajadores del Seguro Social han desarrollado síntomas. Y ha habido brotes, es decir, por descuido, por lo que usted quiera, por falta de protocolos, por falta de equipamiento, en unidades médicas de Coahuila, Estado de México, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México. Qué grave lo que ocurre en el Seguro Social. Verdaderamente de escándalo.